Y pocas personas en el círculo más íntimo de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto se sorprendieron cuando la gaviota anunció que se divorciaba del expresidente de México después de un matrimonio que duró un sexenio. Y es que según el reportaje, según reporta el diario Reforma, el entonces presidente y su primera dama prácticamente llevaban vidas separadas y solo aparecían juntos en actos públicos. Vamos a México con Magalia Ayala que tiene esa versión de lo que sucedió. Maga. María, además, un nuevo mensaje de la supuesta novia de Enrique Peña Nieto, el cual titula ¿Por qué juzgar? Esto en medio de las revelaciones del diario Reforma que narra cómo era la vida supuestamente del exmandatario fuera de los reflectores. Vivieron matrimonios de vidas separadas. Es el título del artículo que hoy publica el diario Reforma, el cual asegura que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y Angélica Rivera supuestamente vivían en distintas casas en el interior de Los Pinos. Que el exmandatario solo cumplía con el protocolo familiar en Navidad y Año Nuevo, en una casa en Acapulco asignada por el gobierno, pero que al siguiente día viajaba solo o con sus hijos. Según el diario, Angélica Rivera se mantuvo al margen de las actividades presidenciales y presuntamente de las 69 giras en el extranjero. Ella solo lo acompañó a 15, que incluso en algunas ocasiones pedían dos habitaciones. En el artículo cita como fuente al personal que atendía a Los Pinos, quienes informan que aparentemente Angélica pasaba la mayor parte del tiempo en Miami, Boston o Los Ángeles, donde estudian sus hijas. Otra situación que señalan es que en una visita de Estado en julio del 2015 a Francia, a pesar de la mala situación política que rodeaba al entonces presidente por la fuga del Chapo, presuntamente la entonces primera dama prefirió quedarse a vacacionar. Y mientras la gaviota no ha vuelto a pronunciarse después de confirmar su divorcio, la supuesta novia de Peña Nieto, Tania Ruiz, publicó otro mensaje a quienes la atacan en redes, cuestionando por qué la juzgan sin conocer su interior. Bueno, la joven 20 años menor que el expresidente pide a la gente que antes de señalar, primero vea que sus manos estén limpias. Finalmente, lo que se venía especulando se confirma, pero hasta el momento el expresidente mexicano no se ha manifestado a pesar de todo lo que se publica. Bueno, y sería sin duda una gran cosa que la ex primera dama rompiera el silencio y contase su historia. Le exigen que retire a la Marina, al Ejército y a la Policía Federal de Guanajuato, que si no lo hace, comenzarán a matarlos y morirá gente inocente.